desde el final del vídeo para escuchar la mención especial del nombre más cagado de las últimas partidas podría ser tú no creo que en la ruta hay gente no, no hay nadie vamos a comprar cosas, no, ya tengo mucho bar sigamos tiene una entrega de armamento en camino no sé, aquí hay un wey agüéntense, no voy a ir a esa tienda, hay que ir a la naranja ¿está abajo? no, a la naranja, ¿dónde caímos? por eso ahí cayeron sus cosas muchas cosas ahí gracias me van a matar el vehículo además Cripto tiene amenaza, ¿no? si es lo que te destruo Vale culeros, porque me andan siguiendo, yo lo compro, lo compro en casa ¿Municiones? Un nuevo me también estaría ahí ¿Qué por eso? Toma uno wey, trae varios No, aguantate a la liquidación Ah no, yo trae un chingo de... No vamos a alcanzar para uno, todos solos No como en bala No, no, no ¿Todos están acá ya vieron? Sí, sí, todos están ahí No, sí Vean el mapa, o sea literal todos están ahí wey Simón wey Pues podemos caer con el helicóptero Nos marque un helicóptero Vamos No, aguanta, aguanta, en centro de control hay poquita gente wey Pero yo creo que nada más son un equipo, deberíamos ir a chingarnos a esos Por favor ¿Y esos son los de la amenaza? No, los de la amenaza estaban en fusión ¿Sabes qué? Te van a ver que... Voy para allá No, porque esos no son los que te quedan sangriento No, porque esos no son los que te quedan sangriento No, no son ellos ¿Ya viste? Están hasta arriba No, no, no No, 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 no Aquí ya me he atacado Lanzando a tu rigora Contacto Objetivo abatido el enemigo se perdió la pista este no sé yo creo que no ¿estás arriba o dónde? aquí hay un cabrón es que el cabrón lanzó una termita y puso una cucha sí güey, yo entré como un pendejo aguanta, aguanta yo creo que nos los podemos chingar con su propio look ah mira, ahí está una pinche misilio zona segura, reubicada ese güey está bien a fuego aquí fue aniquilado jajaja, ahí está con la pistolita güey es que el pendejo se quedaron todo me pido, ¿está todo su look? por si quieres venir por algo está todo conmigo hay que comprar una vez ¿puedo necesitar la liquidación? sí ya traigo mis armas un completo suave muy bien güey, acá hay mochila y de todo hombre, se quito por si quieres güey abajo y tu luz está ahí a ver vamos a salir vamos a ir vamos a ir pero vamos a ir aquí güey a la torre ¿a la torre? aquí está a la torre Estamos en la zona Y está chido aquí Allá se van a dar Todos Y estamos fuera de zona ¿Crees que se cierre para acá? Esperemos Muy probable Eso es en ti confío O sea que la cosa es esperarnos acá A que vayan bajando O sea, tengo el que Asegurar un poco la will Y ya después podemos hacerlo Ay, mira Se van a estar cerca Pero llegando si no nos hacemos Oye, voy a hacerlo aquí, cabrón Ya se chingaron Santos, allá arriba, mira Ahí está, bro ¿De dónde, güey? No sé Es que no se asomen tanto, güey Porque hay que quedarnos aquí a mandar ¿Cómo estaba, güey? Jejeje, ya se chingaron en baja Muerto No mames No mames Tienes que para el carro Métete, métete, métete No lo veas Qué hay que asegurar, cabrones Esos güeyes tienen que venir Nosotros no No se asomen, no se asomen ¿Qué pedo? Ya viste aquí Alguien tenía un solo Una MG34 ¿Qué pedo? Sí, güey, está muy cabrón No se asomen ¿Qué pedo? No se asomen No se asomen Esta madre se mueve más Ay, lo tal vez el puto Yo creo que es de la torre, güey Es que... Me lo estoy diciendo Que hay que aguantar, güey Es que... Pero eso no lo veo, güey Lo pegado es que no lo veo Buena mano Choco tenemos 7 abajo eh No, 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 en la casita, en la casita Me quedé sin balas, vale, vean Ayuda A huevo Sí, güey, les dije hay que asegurar, güey, hay que asegurar Ahí está, ahí está Man of Bloodline Crypto BH Andan viejitas La mención especial de este video es para paja mortal Eso fue todo amigos, a dormir Atraviesa uno del techo, del techo